¡Buenos días, amigos de YouTube! En esta ocasión vamos a hacer un vídeo personal en el que vamos a ver cómo celebro yo el Día del Padre. Así que vamos a prepararnos un poquito y ya veréis. Bueno, mientras desayuno os cuento mi idea. Por el Día del Padre tengo pensado, es decir, hoy he invitado a mi padre, a su mujer, a mi pareja, a mi abuelo, lo que viene siendo pues un poco a la familia con el fin de celebrar este día y bueno, aparte de que voy a hacer alguna comidita así más preparada, aparte de eso pues le tengo un detallito bastante personal y que creo que le puede gustar bastante. Así que espero que le guste mucho, yo voy a seguir desayunando. Bueno, había olvidado torcer el móvil así que lo tuerzo ahora. Ya he preparado las mesas, que no os las enseño porque la verdad es que son muy cutres, está claro que de donde no hay no se puede sacar. Pero bueno, para hacer la función de hoy, que es la de tener donde poner la comida para poder comer, es suficiente. Bueno, ahora os voy a enseñar qué es lo que voy a hacer porque como quiero poner tantos aperitivos, al menos unos cuantos, voy a coger esto, que me salía mucho más barato coger y comprarlo suelto, y le voy a poner los palillos. Así que tengo faena para hoy y entretenimiento para rato. Bueno, pues después de un ratito ya he hecho, a ver si enfoco, ya he hecho esto que al final me ha tocado hacerlos, los últimos con solamente pepinillo. Se ve que es que no vienen contados, ahí el precio. Y ahora voy a hacer una lioli para unas patatas al horno que tengo pensado de entrante. Así que hemos puesto unos ajitos con la leche y ahora batiremos. Ya tengo aquí el alioli, ahora el frigorífico y a seguir haciendo más cositas. Iris me ameniza la mañana con sus cantos de sirena. Bueno, pues ya han llegado, creo que si agudizamos un pelín el oído podéis comprobar las voces, esos son ellos, son mi familia. Y ya tengo toda la mesita montada y está todo a punto para ver qué tal y si les gusta y todo eso. Nada, os abandono porque es la hora de comer. Ya hemos terminado los aperitivos y ahora estamos con el plato principal, que mirad qué chulo me ha quedado y qué rico. Tiene una pintaza, son canelones, haciendo una especie de similitud con la lasaña, pero hecho con fajitas de burritos, comida mexicana. Lo vi en una receta en el Facebook y la verdad es que no pude negarme a tener que hacerla. Y más para un día como otro. Pues ya se han ido y la comida ha sido todo un éxito, así que desde aquí os mando mis saludos y mis agradecimientos a todas las personas que dejáis vuestro comentario en mis vídeos, que os suscribís, que nos dejáis vuestro like y si aún no habéis suscrito, no sé a qué esperáis. Suscribiros y darle a la campanita para que pueda notificar de cuándo vamos subiendo los vídeos. Un saludo muy grande, un abrazo muy fuerte y nos vemos para la próxima semana. Espero que os haya gustado mucho.